honestamente ya, si alguien vota por Morena, pues hay quien es tan estúpido que se traga el veneno el solo, ¿no? O sea, y luego todavía eso es lo peor, porque dense cuenta los supuestos argumentos de los que apoyan este sistema. Dense cuenta, es que te quitaron tus privilegios, o sea, a ver, déjame entender. En primer lugar, nadie nos quitó privilegios, nadie. ¿O de qué privilegios habla? Nadie nos ha quitado privilegios. En primer lugar, pero ¿cuál es la idea? Nos quiere fregar a las clases medias y a las clases altas para que él esté contento. O sea, es gente tan estúpida que ellos se tragan el veneno pensando que te van a envenenar a ti. Es que quiero que le vaya mal, entonces yo me tomo el veneno. O sea, a ver, no sea ni por Dios. De verdad, Chairos, ya, hombre, reaccionen. Venen, dos deditos de frente, por Dios. A ver, están muy contentos en que le den la madre a toda la iniciativa privada. ¿Y de qué chingos van a trabajar? Estamos a más de cuatro años de este gobierno y todavía no entienden que todo el dinero que tiene el gobierno sale de la iniciativa privada. Que sus trabajos salen de la iniciativa privada. Que el dinero que traen en la bolsa es gracias al capitalismo. Que cualquier pinche tienda, cualquiera de las que van a comprar sus cosas, son capitalistas. Que el coche, camión, bicicleta o lo que chingado sea que usan para transportarse, las hace una empresa capitalista. Que pueden estar en las redes gracias al capitalismo. Entonces, son como estos, de veras, los jóvenes, ahora que no tienen la más remota idea de lo que hablan y lo que dicen. Es que el comunismo está bien padre, güey. O sea, sí, güey, está bien padre tu comunismo tuiteando desde un iPhone en un Starbucks en una de las zonas más chingonas de la ciudad donde vivas. No sean absurdos, ¿quieren de verdad el comunismo fregón? Váyanse a Cuba, no a vivir, a ver, váyanse 15 días, pero no a la zona turística, no sean ingenuos. De verdad, no sean ignorantes. ¿Quieres conocer el comunismo? Váyanse a Cuba, pero en un Airbnb con la gente de adeveras. Vayan a vivir al pueblo de adeveras. Y no nada más en La Habana, váyanse al interior de la isla, a ver si es cierto. 15 días, a ver si aguantan viviendo con su libretita. Ese es el comunismo. ¿Y qué crees? No hay iPhone, güey. O sea, qué mal onda, güey, pero pues no hay iPhone. Y cuando quieras ir al hotel, pues no te van a dejar entrar porque tú eres el pinche pueblo. El hotel bueno es para turistas. O váyanse a Corea del Norte. A ver qué tal, ahí sí les late. O váyanse a Venezuela. Pero no al hotel. A vivir como el pueblo. Y entonces después hablan. Después hablan. Ya cuando estén allá 15 días. Viviendo como la gente, como vive el 97% de la gente en Cuba. 97, 98% de la gente en Venezuela. Después vienen aquí y me dicen. ¿Cómo aplauden el comunismo, güey? Porque está bien padre. Se los voy a explicar. Pues común. O sea, la misma palabra lo dice. Comunismo. O sea, todo es común. Todo es lo mismo. Todo para todos. No, yo todavía no. Y esto es real. Es un video real. No lo estoy inventando. Esa explicación es real de una youtuber mexicana, por cierto. Esa es su explicación del comunismo. Es real. No la estoy inventando. En fin. Alberto Suárez a Santiago Mar, que ya lo veré ahí llorando. Pues no, no, no. No sé a quién, pero sí. Alberto Suárez en Corea ni siquiera te dejan traer celular. Claro, pues no tiene ni comida. Nada más fíjate, Alberto. Y este es un dato bien importante. En los años que tiene de comunismo, de esta dictadura, que para allá va el psicópata de Palacio. Contra Corea del Sur, que es la parte libre, asquerosamente capitalista. La altura, el tamaño corporal de los norcoreanos es considerablemente menor que los de Corea del Sur. La gente de Corea del Sur son más altos, más fuertes, tienen mayor IQ, más capacidad intelectual y más expectativa de vida, por supuesto. Y eso nada más es por la alimentación, simplemente por la alimentación. La misma raza, las mismas familias, la misma gente, nada más los dividió. De un lado comunismo, del otro lado capitalismo. De un lado libertad, del otro lado dictadura. Hasta su físico cambió. Gracias. 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 Gracias.